¿Qué? 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 ¿Vergüenza por qué? Mi papá me estaba regañando y ya estaba huelando ¿Eh? Decime, ¿qué chingado le has prometido a esa babosada? ¿Qué le...? ¿Qué puta pinta? ¿Vos dijiste que aquí tenía derecho? ¿Dijiste? ¿Qué le has prometido? Porque él se estaba se estaba besando con el chino por eso no me gustó a mí ¿Le he hecho yo qué? ¿Le he echado un poquito yo? ¿Qué le has hablado de mí, güey? Es que dice, mira chino Dice que... ¡Ay! Papá, papá Ahorita escucho no lo hablamos porque aquí está el chino El chino Pero allá escondido, sí Dice que está celoso porque le están quitando al chino ¿Qué pasa? Ese está loco ¿Quieres hablar vos con ese hombre? ¿Que yo hablar yo con él? Y mira, así está pintando más Ya fue a hueler tu camisa, la anduvo hueliendo Amigo ¿Va, va, va, doña Michi? ¿Sí? ¿No le puede hueler el calzoncillo? ¿Ya viste? El chino ya se burlando a ese hombre Es que dice que él está celoso porque la voz te quiere Ajá Vos le estás ganando la partida Sí ¿Y qué fue? Suedro le vino a decir a ellos dos Nosotros comiendo, cuando vienen a... La madre está loco ¿Ya viste? Pues llamalo, pues habla ¿Te va a venir? Se lo está pintando Para que lo mire más bonito No, no Pero ni doña Michi se pinta así, digo yo Es que parte mucho Escucho, dice que él, dice que... Ay, ay, ay Cero Cero, ¿por qué? Cero, ¿por qué? No, hombre Mi amor, vení, ayúdame Date la mierda, hombre Date la mierda, hombre Esposa, ¿tien? No, espéguese, hombre La mano le quiere agarrar a ella, hombre Padre Pues, ya ¿Qué va a decir la gente? Si no, ya te besaste con el chino, pues Tal vez, porque como ahí anda chino Mira, el chino se quiere pintar también ¿Cómo es el chino? ¿Ya viste? Por eso que el chino ya no me quiere hacer casa Porque ahí anda el chino Mira, chino volándose de vos, estaba ahí Yo pinté No, chingales al chino, porque es de él, dice Pues sí, por eso el chino no me quiere hacer casa Date para que te voy a pegar una patada No, pero él dijo que vos sí tenías derecho a pegarle Ah, ¿sí dijo? Que vos tenés derecho a que le pegué, dice Me regalame El chino es casero Ya te besaste con el chino por eso Pero regalame a chino Calma, chino No, con chino no, ¿qué ves allá? Date para allá, hombre Ya nos dormimos, ¿qué ves allá? Los chino ahorita reclaman Ya no hay que decir Si, ruedero de puta de mí, habla un montón de bajanza y peor anda este huevo, es para la madre Date para allá, hombre Ese es de carajo ¿Tú verás que embarazado quiere salir? Para la madre Ahorita es como saber que tu novio es de cucho también Vos cerote, vos hablas de mi y peor sos vos Para la madre No te quiero No te quiero Salte para la calle por favor Papá ya los dos se ponen de acuerdo Porque los dos de negro O sea, de negro andan los dos Y ya tienen la pancita No, y en el mismo pantalón ¿Qué va a decir la gente vos? Casi los mismos zapatos Ustedes si están declarados pero no en video Ni mierda ¿Cómo que no? Que no tienen vergüenza Mira que no te cayó también Y en el mismo En el mismo lugar se cayó Elmer En el mismo hoyo cayeron los dos Escucho pero es que vos le has dicho Cosas bonitas ¿Y que te he dicho yo? Que me ibas a presentar con tu papá Que lo querés y que le has dicho cosas bonitas Mira chino Chino para la madre El chino porque ya le aprobó los de Jucho Por eso la hice Vos andas hablando de mi Y peor sos vos Si por el chino lo estas haciendo No voy a verguear al chino ahorita Te deje en paz ¿Y quién? Vos Jucho ¿Pero quién besa mejor? ¿Chino o el élder? ¡Huevo! Ya tengo una masa de chile machucado Les voy a echar en el culo Para que se le pinte la picazón Si tanto les pica ¿Tanto les pica? Si aquel hasta la lengüita te sacó Si ya viste Por eso es que ella no le quiere aceptar Entonces porque ella se enamoró del chino Por la casa también ¿Vos no lo besaste? A ver Una patata ¿Vas a ver? ¿Por qué? ¿Vos no te voy a hambre? Si ¿Por qué? ¡Ay! ¡Majaja! 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 ¡Oh! ¡Majaja! ¡Majaja! ¿Para donde vas? ¡Ay que la averguegue! ¡Mira donde va Jucho! ¡Mira! ¡Ay que la averguegue! ¡Ahí se esta Miguel! ¡Ay mira! Que rico viene el papa ¡Ada mira Jucho! Mi papa envía a Julio y dice nada ¡Hey! Estás pelando de camisa ¡Estás pelando de camisa! Mira estoy hueliendo tu playera No que sea con el calorcito ¡Ahí! Estás pelando de camisa ¿Por qué fue esa rara? ¿Por qué? Porque ella Andal Chino ¿Y por qué ahorita gritaste que la averguegue? ¡Es mi papa! Pues por burro que se meten acá ¡No le importa! O sea que a vos no te quiere como se llame No, no me quiere Quiere más al chino digo yo por él ¿Y por qué tomaste el atrevimiento de maquillarte? Ah, porque ya me estaba cambiando ya. Miren se manchó. Bien, porque ya me estaba cambiando con el chino. Por eso yo vine y me maquillé para mi juchi. O sea, con el chino, vos tenés celos al chino entonces? Si. El chino mira, tiene celos. Vos también Titi, porque me dijiste que lo viniera a buscar a juchi? Mira, no me quiere. O sea, vos si lo aceptas como cuñada. Yo si, pero mi papá no. Pero tu mamá también me quiere. Vamos si lo aceptas como cuñada. Ah, ¿también aceptas? Si, para su nuera. Vamos a preguntar, doña Michi. ¿No le hizo ni miedo la voz? ¿Y Hermes de qué rato tenía pintado? Doña Michi, usted si acepta a Hermes como su nuera? Que puchica. Y él está diciendo que si. No, puchica el jugado sectario. Chish, asco me da. No. ¿Por qué es tan hablador? No, usted dijo que si me iba a aceptar como nuera. Para la cara. Mire, pero don Lino no está de acuerdo. Dios guardia. No, hombre. ¿Por qué antes? Tratemos de llevarnos bien. O sea, un poco. No sea descarado. ¿Cómo? Mire, hasta usted se pinta. Pero yo soy mujer. Vamos, podemos pintar. El chino se burla, mira. Ya se ríe. Yo soy mujer. Sí, el chino también por eso lo dejó a Glendi también. Mira, no siga las mismas cosas. ¿Ya ves? Pues sí. No siga las mismas cosas. Yo me pinto porque soy mujer. No lo sigas. Ya vio, te dije ayer. Él más quiere que se maquillen juntas. Pues sí. Pero lo bueno que es como... O sea, ustedes se pueden maquillar. Los mismos polvos pueden agarrar ustedes. Pero si ella quiere. Yo soy mujer porque tengo mi pusa. ¿Y usted qué puta tiene? Tengo mi gallo también. Chish. Uy, vergüenza le debería de dar. Pues sí. Este 2024 está cambiando. Yo tengo gallo cantador todas las mañamas. Un rango en seco le va a caer encima. Pero no me desee eso suelo. Mi huevo. ¿Y por qué al chino no lo saca y él sí te besó? Porque él empezó a chingar. No, pero la otra vez sí bien te besó. Ya te lo dije. Ya te lo dije. Y no se deja porque aquí andaba el chino. Oye. Ya te lo dije. Estábamos a verga. ¿Y ahí se vale? Pues ahí uno borracho hace hueca. No, vale. No, vale. Pero esto ya está claro. Este sigue recogiendo la misma usada. Cuando están a verga con patulúr se besaban entonces. Mira. Mira que ya no me lo mencione. Pues sí. Por eso sí te voy a romper la jeta otra vez. No, vos me estás mencionando que cuando uno anda a verga. Pero nunca le ha rompido la cara a él. Vuelve. Si le querés dar un beso a mi hermano te lo agarramos entre todos. No, 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 no. No, no, no. Marcaste territorio. Se lo voy a hablar a Seri pues. Venite mi amor. No, porque a él le gustan los hombres. Venite mi amor. Venite mi amor. No es tu mujer. Ya te he dicho que a esta voz se agarrará ahí. No, no lo ves. Si fue el contrapesor no se fue. Balto no se sufrió ni miedo. Venite mi amor. Porque esta enojada pues. Será que por enojadito. Date para allá hombre. Mira ahí vamos a vivir juntos en esa casita. Es mierda. Que vos le prometiste? Ya no tiene el techo. Vos le prometiste una vida juntos ahí en esa casita dice? No le he hecho ni miedo a él. Tomón, si querés van a vivir ahí ya le vas a pedir permiso a tu papá. Pala. Vaya chino está aquí. No, con vos aparte. El chino con vos allá en la casa. Pala. El chino ya tiene su pasita. Escucho, ¿por qué saliste así? ¿Por qué saliste así? Si nosotros nos vamos a hacer así. Suégrita pero si puede nos podemos pintar los dos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Miren mi amor. Por favor. La pintura es el mismo. Pero Don Lino. Por favor. No, dale espalda que ya no va a salir. Don Lino, yo no le estoy faltando respeto. Yo le estoy diciendo que los pintemos. Mire le falta todavía el maquillaje. Todavía le falta a doña Michi. Pues la vida le falta. Ah. O sea, la pintura que cargaba, mira el mismo color. Pues si, por eso le quiero pintar yo pues no se quiera. Y después usted me pinta. Mire ya tiene pareja con quien pintarse en su casa. Se levanta. Usted es loco sabe. Uy no. Se levanta en las mañanas. Solo me dice pintame y pues yo le digo que me pinta. No pases a ese pitón una mera. Pero mira pues él. Vos tenés que buscar la pintura que te va a dejar. Porque ese color fue musical si no. Si. Pero yo solo vine a Lucilia mi amor no a vos. Vaya. Vaya. No le va a dejar así. Pues si cualquiera se echa en la cara. Ya ves tienes que buscar que te vaya. Por eso porque yo no tenía doña Michi. Pero como usted ya tiene aquí. Entonces usted me va a dar. O sea que ella te va a compartir el viaje de ella. Sabe. Dice el titi que él si lo acepta como cuñada. Si. Así dijo el titi. Dios guarda. Pero si. Se lo regalo también. No me quiero yo. Tengo ahí. Pero se le termina en eso. O sea con uno. Se le termina. Agárralo. Tiene el otro ya. Listo. Ya. Porque a ver se le termina en qué. Deja a medio una ceja. Cambio con este ya tiene. Agárralo. Pínteselo. Échesele usted. Échesele. El ojo del culo. O sea. Pinta la pija. Échesele. Pínteme usted. No. No. ¿De quién? No. Porque titi me dijo que lo viniera a buscar a Jucho. Sí. Porque Jucho marcó territorio. Y por eso también. No. Por eso Jucho también ya no me quiere. Ella también. Decile a tu hermano. Si le estoy diciendo. Dice que eso. Que él no es güey. Pero decíle. Yo le digo por qué se besó con Jucho. Ya volvido. Ah. Ya volvido. Convercéramos. 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 Pero. Pero. Titi. ¿Vos aceptas al. 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 Ay. ¿Por qué? ¿Por qué salís huyendo? Mamá. Ah. Vení. Ay. Almer. Si le pasa algo lindo. Te hagan a echar. Mira. Qué malo. Qué malo. No. Te gustan los hombres. No hombre. La vas a golpear. La vas a golpear. La vas a lastimar. La vas a lastimar. La vas a lastimar la película. Vos me detrás de frente a tu muñada. La vas a pegar el verde. ¿Quién es el macho? El macho. El macho. El macho. El macho. No. El macho. No me quiere. Si le escondemos a Chino. Chino. Vantate para allá. Sí. Pero. El macho. Para ver los carros. Como saben que ahí lo buscan. Ahí está. Ah. 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 Andá. Cuando vengan. Ya. Andá. No te quiero ver a la parte. Dejaste a Chino. Cómo. Mira. Quedaste a Chino. El Chino. Es chino. Porque es chino. Quedaste a Chino. Mirá. El Chino . Chino. Lo cual no le quiere pegar a Chino. Dejaste a Chino. Dejaste a Chino. Dejaste a Chino. Por vos no me hace caso. Dejaste a Chino. Dejaste a Chino ya. Dejaste a Chino ya. Dejaste a Chino. Dale un besito. Vergui a los chinos. ¡Ah! ahí se le suelta el pelo, mira ella cambia, mira tira un beso no me he quitado al pueblo porque no lo voy a crecer y se lo hace así para un lado tal vez que era un beso que le tienes a la aire de Jucho mira como te mira Jucho chino está bien o no al chino ajá tira un beso andate chino por favor no me quiere mira, dejate de huicada ya dejate de huicada ya yo no me iré con chino, solo anda dejate de huicada ya dejate de huicada por vos no me has de casa el Jucho dejate de huicada dejate de huicada como sabes que te ha hecho el Jucho por eso que nos vamos a volar otra vez vas a ver no me calente los huevos compadre andate pues chino lo que vos quieres es que se vaya pues si que se vaya que me deje solito aquí con Jucho quien quiere el Jucho que se vaya el Elmer o el Chino a los dos que da la mierda pero por qué? pero bien pero bien cuando andamos solas allá y si nos buscaba ay date vos Elmer por qué me haces papayito papayito vamos a golpear a Jucho al Chino no le levanta la mano date para allá hambre me vas a lastimar el bebe y mirase y nada a la chino aparte de esos pesos en el video todavía se me están escuchando bien todavía por eso Jucho no nos deja Jucho usted prefiere a Chino? a mi huevo mire mi huevo mire la cámara risa le da el que no me saqué ya el que no me saqué el que me ha calentado compadre o sea que aquí anda de ofrecida mira yo no ando de ofrecida yo vine a ver a mis suegros no porque el Jucho dice que él no quiere a usted no porque Gerson no no hombre si él está buscando a Jucho pues si yo ando buscando a Jucho no a Gerson y van a vivir justo vamos a ver vamos a vivir justo a la polvera que está allí mirá güey agarrate en huecadas agarrate en huecadas agarrate en huecadas si no me paran papay yo le estoy diciendo que nos vamos o para que lo trajiste pues Titi o para que lo trajiste pues lo quiere como cuñado es que pague a mi cuñado controlate y si me lleva a Chino me lo llevo allá lo voy a dejar perdido si no es te vas a decir ah la chicha le tocó la chicha mirá dejate huecadas esas huecadas no me paran las huecadas no me paran pero mirá la otra vez le estaba ofreciendo chiches al chino a mi me estaba ofreciendo con el guicho una chicha cada uno pero dejate ya esas huecadas el guicho se ríe porque diría ustedes están peleando por mi belleza el guicho se ríe porque solamente andaba algo tomado sí ustedes están peleando por él vení este papayito ya se fue el chino a tu hermano no ya le caíste no date para allá por qué bajaste de ahí Bájate pues, o con este plato. ¿Por qué al chino así no haces? ¿Por qué al chino así no le haces así? ¿Por qué al chino así no le haces así? ¿No te estás chingando vos? ¿No te estás chingando? Pues la otra vez bien que lo tocaste también. Eso fue lo que más le enojó al Elmer. Pues sí, es lo que más me enoja a mí. Por eso está bravo también porque te gusta. Ya no te quiere, Elmer. Ya no me quiere, para que el chino me lo ganó ya.